Música Bueno y ahora nos encontramos en Fascinar y aquí a mi lado está por supuesto la Magister Alegría de Vera o Alegría Barresueta de Vera, ¿cierto? Sí, qué bien, Alegría, qué placer estar acá en nuestro segmento de medicina de hoy que es un gran aporte para la comunidad Bueno, míos casi 39 años y Fascinar este año cumple 50 años el 26 de abril Bueno, toda una labor y toda una vida Sí, primero quiero agradecer a ustedes por permitirnos compartir con un segmento tan importante de la clínica esta trayectoria nuestra que son 50 años de labor ininterrumpida en favor de la discapacidad en general Y yo diría también a favor de la inclusión de niños en la sociedad Un poco nos vamos a adentrar en el trabajo que hace Fascinar con los niños porque no solamente tenemos a niños acá sino que los acompañan hasta adultos porque se viene un panorama mucho más amplio más adelante Sí, nosotros comenzamos en 1966 siendo la primera institución educativa para personas con discapacidad intelectual Esa fue la primera inclusión porque esos niños jóvenes estaban en sus casas porque no tenían ningún tipo de oportunidad Había Asenir, pero Asenir era una asociación de padres primero Luego se convirtió en institución educativa Nosotros hicimos inclusión desde ese momento Desde el momento en que pudieron comenzar a salir Desde el momento en que pudieron hacer una vida de irse a un cine, irse a un circo, irse a hacer vida pública Alegría, es decir, tomar la realidad de la vida de esos niños incluyéndolas a la sociedad como una vida normal Así es Porque es un tipo de experiencia Así es, Marcia Gilbert de Bavra vino, regresó de Francia y junto con dos maestras Se juntó a dos maestras Ana Gutiérrez de Garcés que hace poco se nos fue Y Marta Salvatierra de Velasco Luego se unió María Eleonor Guarderas de Ortega Blanquita Guarderas que también se nos fue Y formaron lo que es Fascinar Y Fascinar se ha ido creciendo a medida de las edades de nuestros estudiantes Y de las necesidades que ha dado la comunidad Ok, hablemos de dos puntos Primero, ¿qué tipo de discapacidad debe tener un niño para ingresar acá a Fascinar? A ver, nosotros atendemos principalmente discapacidad intelectual Incluyendo estos síndromes de Down Tenemos en el programa de los adultos En el centro de entrenamiento vocacional También discapacidad auditiva Porque no había un espacio laboral, pre-laboral Y de inclusión laboral para los chicos con discapacidad auditiva Pero nuestro campo especialmente es para personas con discapacidad En nuestro eslogan, en nuestra sigla dice Fascinar Pero somos también para personas en circunstancias especialmente difíciles ¿Por qué? Porque cuando hay un riesgo biológico Y que vaya un niño tiene un retraso en su desarrollo También puede venir acá A clases especiales de estimulación temprana O clases o dificultades de aprendizaje también Porque nosotros tenemos tres docentes que trabajan en inclusión Y dentro de esa inclusión también con chicos con dificultades de aprendizaje graves De acuerdo, luego pasamos a CEBE Donde ustedes también hacen una gran labor y además competencias familiares A ver, nuestra formación o nuestra incidencia dentro de las discapacidades Comienza desde el niño recién nacido con estimulación temprana Luego el nivel inicial 1 y 2 como dice ahora el gobierno Y luego tenemos la primaria especializada desde el primario hasta la séptima Hasta el séptimo, donde terminan los chicos más o menos de 18 o 20 años Ahí son transferidos, no necesariamente al CEBE Porque en el CEBE ya son otras competencias más importantes Más específicas para buscar la inclusión laboral Dentro de esta etapa escolar hacemos inclusión educativa Nosotros trabajamos anualmente con unas 36 o 40 instituciones educativas Que necesitan apoyo Hemos trabajado con el Ministerio de Educación Hemos trabajado con diferentes ministerios y en todos los gobiernos Y en el CEBE específicamente ya se lo forman con sus aptitudes vocacionales Para que respondan a las necesidades de los empleadores Sin duda alguna una maravillosa labor destaco nuevamente la inclusión Hay que tener mucha consideración con eso ¿Cómo podemos aportar la comunidad con Fascinar? Una excelente labor A ver, nosotros como toda fundación Somos sin fines de lucro Tenemos un apoyo constante de la comunidad Y hemos desde nuestros inicios aprendido a trabajar con tres sectores Con el Estado, con la empresa privada y con el grupo, el tercer sector Y esto ha sido el éxito de Fascinar Porque hemos sido reconocidos por nuestro trabajo Hemos sido reconocidos por toda nuestra trayectoria en los tres sectores El gobierno nacional desde sus inicios aporta Fascinar nombramientos de docentes Las empresas con becas para nuestros estudiantes Con trabajo para los chicos y a los adultos Y la comunidad en general abriendo las puertas para nuestros productos Que realizamos y que vendemos anualmente como fundamentos de nuestra autogestión Alegría y muchísimas gracias por tan generosa labor para toda nuestra comunidad Y ustedes públicos somos Medicina de hoy Tu revista médica en casa ¿Te pareció interesante? Aquí hay más información Por favor dale click y revísala Que te conviene